Parte 1. Remake. PlayStation 5. Naughty Dog. La historia de Joel y Eli. ¿Qué os voy a contar? Que no sepáis, amigos. Bueno, ya sabéis que el juego está completamente renovado para la consola PlayStation 5. Ha sido modificado el apartado gráfico y recuerda muchísimo lo visto en The Last of Us 2. Si veis comparaciones y cositas, se nota muchísimo el cambio. También en escenarios, iluminación. Ya sabéis que Naughty Dog hace muy bien las cosas. No os voy a contar nada que os voy a contar, que no sepáis. Venga, Albert. Muchísimas gracias, amigo. Y nada, vamos con este primer automa de contacto. Le daremos unas horitas a ver qué tal va. Vamos a ver un poquito cómo tira, cómo se ve, sensaciones. El gameplay, si no me equivoco, básicamente es muy parecido. Sí que han cambiado cositas. Hombre, lógicamente la utilización del mando. Los gatillos, ya sabéis, de PlayStation 5, ¿no? Con esas sensaciones que tienes ahora que cambian completamente lo que es el gameplay. Han cambiado alguna cosita, sobre todo lo referente a la IA de los enemigos. Ahora es mucho más fácil de que te detecten. Es muchísimo más fácil de que te descubran. Han cambiado el tema de la modificación de armas, que ahora es muy, muy parecido a lo que vimos en The Last of Us 2, ¿de acuerdo? Que si recordáis que había como aquellas animaciones donde sacabas el arma y cambiabas, modificabas. Pues ahora es algo muy, muy parecido. Y nada, vamos a pasar un buen rato y por supuesto vamos a disfrutar y vamos a pasarlo bien, que es realmente lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Seguramente estaré súper, súper manco. Disculpadme, llevo un mes literalmente sin coger un mando ni coger un nada. O sea que estaré súper, súper manco. Pero bueno, supongo que me lo perdonaréis. Y nada. Vale, cualquier botón. Bueno, aquí tenemos The Last of Us. Tenemos Left Behind. Left Behind es el DLC, ¿no? Que nos cuenta un poco lo ocurrido antes, sobre todo la historia de Eli. Bueno, esto lo ideal, lógicamente, si no lo habéis jugado, lógicamente lo ideal es jugarlo luego. Aunque bueno, si ya lo jugaste y conociste la historia, pues a lo mejor puedes jugarlo antes. Eso ya un poco va a cada uno, ¿sabes? O sea que, nada, hay opciones. Supongo que tendrá un montón de cositas aquí. Subtítulos. Subtítulos activados. Digo, es el combate. Voy a meter historia. Uf, no, no, qué grande. Vale, sería mediano. Sí, me gusta. Mira, me gusta mucho. Me gusta mucho eso, tío. Me gusta un montón. Nombres activado. Sí, activado, por favor. Color de los nombres. No. Sí. No. Sí, en blanco. Ponemos nombre, color. Sí, venga, ¿por qué no? Sí. Sí. Sí, la verdad, tiene cositas muy interesantes en el tema de opciones. Es muy, muy, muy guay. Vale, pues podemos dejarlo así. Sí. Vale. Imagen, lo tenemos en rendimiento. Equilibra la resolución en la tasa de fotogramas. Dynamic 4K. 1440p. 60 Hz. Vale, 60 frames. Vamos a dejarlo en rendimiento. Ya sabéis que yo personalmente prefiero el rendimiento antes que la fidelidad. Es decir, fidelidad sí que vas a 4K, 30 frames. 4K, 30 frames. Y en rendimiento vas a... Bueno, sí, dinámico, 60 frames. Que es a mí personalmente lo que más me importa. Desenfoque de promovimiento. Agitación de la cámara. Granulador. Bueno, esto no toco nada. Porque si empiezo a tocar mierdas, me conozco y lío unas muy gordas. Sonido mono. Desactivado, automático, reducido. No toco nada. Rehaciendo el lector de pantalla. Vale, esto creo que es para el tema de accesibilidad. Para el tema de descripción de las secuencias y tal. Esto, bueno, a nosotros no nos interesa. Idioma, castellano, castellano, castellano. Vale, accesibilidad. Mira, es que aquí sí que hay un montón de movidas. Hay dudas visuales, mareo. Que hay mucha gente que sufre de esos mareos. Bueno, yo voy a dejar... Esto lo voy a dejar todo por defecto. Yo no toco nada. ¿Qué monitor usas? Yo uso un monitor bastante normalito. Es un... Son... Bueno, realmente uso dos LGs. Este es un 2K y este es un 1080. La verdad es que no son nada de otro jueves. Sí que tendría que ir pensando en cambiarlos. La verdad. Sí que... Sí que... Vale. Normal. Sí que... Tendría que ir pensando en cambiarlos, sinceramente. La verdad, las cosas como son. Sí que tendría que ir pensando en cambiarlos. Pero bueno, como soy pobre, pues... No. Tomy. Tomy, 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 escucha. Es el contratista. El contratista. Necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo... Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va. ¿Qué? No, 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 no. Ah... ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Con este juego te conocí. Madre mía, cómo pasa el tiempo. ¿Qué recuerdos? Corazón verde. ¡Qué reloj más bonito, eh, tío! El reloj es muy, muy bonito, tío. Muy, muy bonito. Muchísimas gracias, Wellington. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas, Richard. Primer directo al que entro. Buenísimo tu contenido. Hola. ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay... ¿Tío Tommy? ¿Tío Tommy? ¿Hola? Sí que se nota, eh. Sí que se nota, eh. Sí que se nota. Down of the Wolf. Voy a deciros que yo... Esto siempre lo digo cada que juego de las sofas. Mira que hay escenas, mira que hay momentos, mira que hay partes, mira que hay secuencias en The Last of Us y yo personalmente me quedo sin lugar a dudas con el prólogo. Esta parte es absolutamente brutal. Es absolutamente brutal. Es absolutamente brutal. Es absolutamente brutal. Absolutamente. No hay línea. Absolutamente brutal. Es una verdadera exageración. Exageración. Enhorabuena. Porras. Se me olvidó darle esto. Enhorabuena. No eres un fósil aún. Dice, feliz cumpleaños. Querido papá. A ver, nunca estés en casa, odias la música que escucho, desprecias las películas que me gustan y aún así logras ser el mejor padre año tras año. ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá. Sara. Es una locura, es una locura. Es una locura lo que trasciende la pantalla. ¿Sabéis lo que quiero decir? Llega un momento que literalmente te olvidas de que estás viendo un videojuego, tío. Y eso hay muy pocos juegos que lo hagan, tío. Muy, muy pocos juegos que lo hagan. Muy pocos juegos que lo hagan. Esa escena del sofá, tío, cuando le entrega el reloj. La escena de cuando el disparo. Es que es absolutamente, es una locura, es una locura. ¿Papá? Es una puñetera locura. No puedo decir otra cosa. No se puede subir más, amigo. El volumen del juego está al máximo. Yo no puedo hacer absolutamente nada, lo siento mucho. Está al 100%. Vale, dice, Texas Herald. Aumento del 300% en ingresos de infección misteriosa. Hospitales en la zona desbordados. Dice, la FDA amplía el listado de cultivos contaminados. Esperan retiradas masivas. La FDA continúa investigando los cultivos potencialmente contaminados con el hongo. Las primeras listas distribuidas a los proveedores del país desaconsejan los cultivos importados de Sudamérica. Sin embargo, ahora entran también los de México y Centroamérica. Varias compañías han retirado voluntariamente estos productos de sus estantes. Está previsto que la FDA publique una lista ampliada de los elementos sujetos a la continuada página test. Policía, mujer enloquecida, mata a su marido y otras tres personas. Un enfrentamiento con las fuerzas del orden locales terminó ayer por la tarde con el derramamiento de sangre cuando la policía respondió a varias llamadas a 9011 en Westlake Hills. Al llegar a la espelda de una anteescena del crimen, los agentes fueron atacados violentamente por Sandra Rivers, que se encontraba en el lugar sin que las fuerzas del orden lo supieran. ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestran signos de agresividad elevada y... ¿Has sido cerca? Hay cierta conmoción en la parte de... Un saludo, Jeremy. Muchas gracias. ¿Qué ha sido eso? La explosión. Oh, Dios. ¿Papá? Joder, sí. Este juego, además, desde lo del COVID, desde lo del COVID, se ve de otro punto muy mal rollista. ¿No os parece? A mí me pasa, tío. Yo la última vez que jugué a este juego, que fue como hace un año y pico o algo así, creo que lo jugamos aquí, y desde lo del COVID, tiene otro tono aún más... mal rollo, tío. Os lo digo, ¿eh? People, yo no puedo subir más el juego. Está a tope. No puedo hacer nada más. A ver, no sé si a lo mejor... Yo os digo, está subida a tope. Voy a entrar en opciones a ver si puedo hacer algo, pero yo os digo que está por defecto. Subtítulo... Sonido. Está a tope. No puedo subir más, de verdad. No puedo, no puedo. No puedo. Está, como veis, está absolutamente a tope. Bueno, voy a ponerlo... A ver. Voy a poner... A ver si... Este está en automático, que es por defecto. Voy a ponerlo en máximo. Pero vamos, que... Está por defecto. En principio... No podría hacer nada más. No puedo hacer absolutamente nada más. No, no penséis que... Lo que no puedo hacer, no puedo hacer nada más. Papá. Cuando no se puede, no se puede, amigos. Me encantaría, pero... No, no, no soy capaz. ¿Qué está pasando? Ese es su teléfono. Sí, está sonando el teléfono. Mensajes de texto. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ya voy. Sin señal. 35% de batería. Dice, hoy llegaré tarde a casa. No me esperes. Y pide comer para llevar. Nos vemos por la mañana. Papá. Defenders. Ese creo que es el equipo de fútbol de Sara, me parece. ¿Ocurre algo si te acercas a la puerta principal? No, no puedes hacer nada. No puedes hacer interactuar de ninguna forma la puerta principal. Eres tú, tío. Esa frase, tío. Eres tú, tío. ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Hostia, estás chiestas de la puta. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. Jimmy. ¿Qué pasa? ¡Jimmy, qué pasa! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡No! Ha cambiado muchísimo, tío, el rostro de Sara, tío. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Me voy a decir. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Vamos a irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Sin cobertura, sin radio. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Y de dónde ir? El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Significa que hay que irse deprisa. Coge la 71. Voy a la 71. Hostia, qué mal rollo da esta parte. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Pará! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. San Antonio. San Antonio. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Bueno. Podríamos volver atrás, ¿eh? Pero, ¿qué coño? ¡Vámonos! A la vuelta. Dios mío. Tommy. ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí, gira. No, 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 no. Venga, va, moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de. Eso intento. No, no. No podemos pararnos aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso, eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Qué pedazo de problema, eh, tío! ¡Qué pedazo de problema, eh, tío! Joder. ¡Vuelve, cariño, vuelve! ¡Cuadrado! El modelado de personajes, tío, es una locura lo que se nota, eh. Yo tengo ganas de ver también el tema de mapas, escenarios. Cuando tengas uno un poco más libertad y tal, a ver cómo se nota. Pero, hostia, el tema de, el tema de, el tema de, es una locura el día de uno. Cómo se ve el, el tema de modelado es una barbaridad. Estoy aquí, estoy aquí, cielo. Mira, Tommy, tío. Hostia. Lo hace más joven, tío. ¡Defiéndenos! ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¡Cierra los ojos, cariño! Joder. Hostia, tío. ¡No paráis! ¿Cómo te va guiando, eh, tío? ¿Cómo te va guiando el juego, tío? Todo guionizado, estructurado, tío. Para que sigas el camino que tienes que seguir. Es acojonante, tío. Lo cual, de hecho, que no está, tío. Es una pasada, tío. Lo guionizado, lo guay guionizado que está, tío. Es un pasote. ¡Qué asqueroso! Buena, Tommy. Buena, bro. ¡Moder! ¡Venga, buscad una salida! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡No, no quiero, tío! ¡No, no quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Casi llegamos! ¡Se están acercando! ¡Papá! Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! ¡Vale! ¡No estamos enfermos! Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi, el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! ¡Ah! 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 Por favor, no. ¡No! Prepara los Kleenex, Richard. Dios, no. Sara. Mueve las manos, tío. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Perciosa. Sé que duele. Todo va a ir bien. Aguanta. Voy a levantarte. Lo sé. Sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo. Lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto. Cielo. No. 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 Dios. No. No. Dios, no. Dios. Por favor. No. No me hagas esto. Dios. Dios. Es que da igual las veces que la veas esta escena, tío. Da igual las veces que veas esta escena, tío. El gobernador ha instaurado la puta piel de gallina, tío. Es que da igual las veces que la veas, tío. Está tan bien llevada, tío. Está tan, tan, tan bien planteada, tío. Es que es un prólogo perfecto, tío. Perfecto. Perfecto. Absolutamente. De principio a fin. Te ponen en situación. Te ponen en situación. En nada, tío. En diez minutos te ponen absolutamente en situación. De forma súper básica, súper sencilla, ¿sabes? Y te enteras, pillas el rollo. Es tremendo, tío. Es tremendo. Bueno, y lógicamente. Vamos. Lógicamente hablo de la versión española. El doblaje es una barbaridad. El doblaje es absolutamente absurdo lo bueno que es, tío. Es absolutamente absurdo lo bueno que es, tío. Es que es increíble, increíble. Absolutamente increíble, tío. Verano. Veinte años después. Joel en la mierda. Joel, adicto a todo y hecho un cristo, Joel, tío. Madre mía. ¿Cómo pesan esos veinte años, Joel? Madre mía. Madre mía. ¿Qué tal ahí? Me ates, tío. Joder. ¿Quieres? No. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas? Distrito oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno. Querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercantía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Joder, qué pasada el rostro de test, tío. Qué pasada, mancha. Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Uf, qué guay está hecho el rostro de test, tío. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe quién damos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Qué rasgos más bonitos, tío. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. Yo también puedo, tío. Hola, Uda. Con los pelos de punta. Rejugando, gatito, el remaster de PS4 a la vez. Alguien pelo de cebolla, sí, totalmente. Claro, el nivel de detalle se nota un huevo, ¿eh? Os digo, hostia, que sí se nota, tío. El tema de escenarios y tal, tío. Joder. Joder. Se supone que los soldados se ocupan de la exterior. Les diré eso, tío. ¿Y tú qué, Joel? ¿Todavía no te han llamado para esta mierda? Nah. Sí. Según. Se nota un huevo, ¿eh? Hostia, el tema de texturas y tal, se nota un puñetero cojón, tío. Y hace el agua, tío. Hostia, que sí se nota, tío. Madre mía. Mira la voz de Lobezno, tío. Hugh Jackman, tío. Joder, tienes unas texturas muy top, tío. Mirad el óxido de... Es que, joder, claro, ahora en lo que te fijas... Vamos. En lo que te fijas es lo que te entra por los ojos ahora mismo, ¿no? Que también luego ya hay cositas así en el control y tal. Pero lo primero, lo que más te impacta... Lo que más te impacta, lógicamente, es el nivel de detalle, tío. Y, claro, es una locura, tío. Es una locura cómo se ve... Además, mola mucho. Algo de lo que a mí personalmente más me gusta de las sofás, que forma parte mucho también, según vas viendo, sobre todo del tema de las estaciones y tal, es cómo usa lo del uso del color, tío. ¿Sabéis? El uso del color. Y los colores son una pasada de las sofás. Molan muchísimos. Dependiendo de cómo esté la historia, hay colores más vivos, luego hay colores más apagados, ¿sabéis? Súper saturados. Vale, creo que era... Creo que era este. Mola muchísimo, tío, el rollo de la muerte. Esta es la primera muerte que puedes conseguir, tío. Acercándote a los... Bueno, estos que están ahí con el arma, tío. Sí, sí, es la primera muerte que puedes conseguir en el juego, tío. Acercándote aquí a estos, tío. Sí, sí, sé que se nota, joder, que sí se nota, tío. Parece que cada vez hay más gente infectada. Se nota muchísimo. ¿Cuántas veces hice eso? Sí, es que es muy mítico lo de... Acercarte al tío que está con el fuchín. ¿Has oído que se han llevado a mi mamá? Vinieron y se la llevaron en medio de la noche. Decían que era una luciérnaga. ¿Y tú te lo crees? Será mejor no hablar de los luciérnagas mía. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. Sí, sí, supongo que tiene. ¿Visteis los tiros a aquellos de las tiras del fondo, tío? Bajar esto, chaval. Os digo, el... Si lo digo... Estuvimos al canto de un duro de esa mierda, os digo. Estuvimos al borde... Al borde de esa mierda, tío. Vale, vale, tranqui. Ya me he tocado tu compañero, tranqui. Tengo muchas ganas ahora. ¿Te podrá matar el de la... ¿Te podrá matar el de la metralladora? ¿Te podrá matar el de la metralladora? Eso sí que no lo sé, tío. Son esos putos luciérnagas. No hacen más que agitar a la población. No, parece que estos... Estos no parece que reaccionan. Hostia, estaría guay que te matara... Estaría guay que te matara con el... Con la calibre 50, tío. Estaría muy, muy guay que te mataran con la... Con la calibre... Con la calibre... Con la calibre 50, tío. Estaría muy guapo, tío. Que te partiera al medio o algo así, tío. Pero no, no creo que te haga nada. Bueno, estos te vengan a matarte todos. Sí, sí. Sí, estos te matan todos. Pero yo decía al de arriba. Estos te matan todos los que están abajo. Si te acercas a B a ellos un par de veces... Te deben matar todos. La identificación. Es exactamente el mismo juego. Sí, sí, el juego es igual. Es el mismo. Cambian cosas. Cambian... Sí que aparece mejorano la IA. Y sí que hay cosas heredadas del 2. Como, por ejemplo... El tema de... El tema de... Cómo... Cómo puedes... Modificar las armas. ¿Recordáis que en el 2 tenías como aquella especie de... Si lo digo, aquella especie de mesa de trabajo? Pues en esto lo hay igual. Exactamente igual. Tienes las animaciones. ¿De acuerdo? Porque sí que había mesas de trabajo. Pero... Es eso. Equipar el botiquín. Me curo. Venga. Qué guay la resistencia del mando, tío. Cómo mola, chaval. Qué guapo, tío. Sí, se ve muy guay. A ver, se ve muy, muy bien. Lógicamente. El juego se ve muy... Muy guay. Yo tengo muchas ganas de ver escenario abierto. Sobre todo natural. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo creo que aquí no es un DLC para The Last of Us 2 o un DLC para The Last of Us 3. Yo creo que va a haber algo de The Last of Us. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Estoy seguro de que no va a haber... Segurísimo, segurísimo. Aunque bueno, yo ya os comenté cuál sería mi idea para... Sería una precuela más que un The Last of Us 3. ¿Cómo sabes eso si ya no llegas a una mesa de trabajo? Magia, Sergio. Magia. Magia potagia. Magia, amigo. Magia. Magia, mis poderes de... ¿Qué tal todo por aquí? Señor Mayor, me permite... Me permite... Me permite ver ciertas cosas. Voy, voy, voy. Aguanta, aguanta ahí. Aguántate. Aguanta ahí, Mónica. Venga, dale. Un saludo, Richard, desde Guayaquil, Ecuador, fan número uno de tus directos. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchas gracias, amigo. Gracias, de verdad. Un abrazo fuerte, hombre. Richard Sape. Sape. Buena suerte ahí fuera. Y la luz se hizo. Tendrían que tener cuidado con lo que tiren aquí. Ra-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta. Joder, me acuerdo... Me acabo de acordar ahora mismo... Recuerdos de Vietnam. Me acabo de recordar el... El... El generador del hotel, tío. Del agua. Debajo, tío. Con el... Ogordaco. Me acabo... Me acabo... Recuerdos de Vietnam. Me acabo ahora mismo de... Recuerdos de Vietnam Pues nada, pilla las Tess O coge la tuya y déjame a mí otra Vale Richard, ¿por qué no subiste Destiny 2? Sí, Destiny 2 subí Subí bastante, mucho contenido de Destiny 2 Lo que pasa es que bueno, hace años ya que no juego Básicamente Ladrillo siempre Si hay opción, ladrillo Si no, lo que buenamente se pueda A ver si me entendéis Básicamente lo que se pueda Lo que buenamente se pueda Pero hombre, de elegir, si puedo elegir Me da el movimiento hacia atrás, tío Hostia, qué guapo, tío Qué guapo, tío No gira, eh Te impulso, bebé Yo hace dos semanas que no juego a nada Llevo un mes Yo llevo Un mes Yo llevo un mes que no juego a nada Voy a estar manquísimo Pero bueno, da igual Me lo paso bien igual Pero Pero llevo un mes sin coger un mando Y sin hacer absolutamente nada Cero Me acuerdo que el dibujo que te hice hace años Yo más ladrillo La verdad no tengo Pues yo lo tengo guardado, Omar Porque básicamente lo tengo Todos los dibujos y cositas así chulas Que me llegaban vía correo Vía internet O vía tal Las guardaba todas en una En una En una carpeta Entonces Apostaría que lo tengo Apostaría que lo tengo ¿Qué tal, Paola? ¿Se ve genial? Sí, se ve muy bien Que para los que tenemos Tenemos Play 5 Bueno A ver, ya sabéis Es una Bueno, lógicamente Pues es una pena Pero hombre Yo creo que al final Es un poco normal Al final Lógicamente La antigua generación Pues poquito a poco Va quedándonos atrás Es lógico Al final hay que decidir Hay que dar la transición Y hay que dar el paso Siempre, hombre Pues da un poco de pena Pero Ese día tarde o temprano Nos va a llegar Es que no hay más Es completamente lógico Y yo os aseguro Que ahora Porque Yo creo que está aguantando Más PlayStation 4 Por el hecho de que De que Es muy complicado Hacerse con una PlayStation 5 Pero si no Yo creo que Vamos El salto La transición Hubiera sido bastante Bastante Antes Joder Qué bonito se ve Tío Joder Puñeteros Nautidoje Tío Madre mía Qué bien curran Madre mía La verdad tío Es que trabajan De puta madre Los juegos Te pueden gustar Más o menos Tío Pero Qué Que trabajan Madre mía De un fino Macho Es que es una locura Tío Sinceramente Es una puñetera locura Como curra esta peña Es una puñetera locura Tío Es una puñetera locura Más con lo que me mola A mí Con lo que me mola A mí Siempre me gustaron mucho Eso Los escenarios Donde Tiene que estar por aquí En algún sitio La La Como representan Los juegos donde se representa El paso del tiempo Donde no está el hombre Sabéis El tema de Pues Te las sofás Como la naturaleza Va Volviendo a coger Su lugar Y volviendo a A cogerlo Absolutamente Todo Esas casas Comidas por la Por la vegetación Y tal A mí me flipa Esa mierda Me flipa Me flipa Me flipa Es un flipazo Me encanta Tío La idea Esa Siempre me ha gustado Muchísimo Tío Vale la pena El remake Solo por lo gráfico Y además Siendo 1-1 Manuel Eso tendrás que decidirlo Tú compi Quiero decir Yo Yo puedo darte mi opinión Pero Quiero decir Al final El que vas a gastar De dinero Es tú Esa pregunta Tienes que hacértela A ti mismo Quiero decir Estás viéndolo No hay No hay Mucha más Que No hay mucho más Que decir Quiero decir Pues habrá gente A la que le resulta Atractivo Y quiera comprarlo Y le gustará Y habrá gente Pues a la que no le interese Pero vamos Básicamente Con poco más Quiero decir Estás viéndolo Movimiento Al final El que Sabe el que le interesa Y si le gusta Y no Sois vosotros El juego es lo que es El juego El juego es lo que es Es justamente eso Es Pues nada Es The Last of Us El The Last of Us original Lógicamente Algún cambio en la IA Algún cambio así Un poco En lo que es David Michael Beale Lo que es Sobre todo eso El tema de un poco El cambio de armas Y tal El sistema que utilizaban En el DOS Y un apartado gráfico Nuevo Entonces a partir de ahí Pues oye Cada uno sabrá Si tiene que gastarse El dinero o no Claro Eso depende de cada uno Ah no Un fuego ¿Qué tal Sara? Por aquí abajo Para arriba no puedo subir Bueno y algo importante También Claro que bueno Ya ver Yo paso por alto Pero es muy importante Tiene un montón de Nuevas Nuevos añadidos En cuanto a accesibilidad Pero un montón Un montonazo Un montonazo Un montón de Pues eso Para gente que tiene Problemas visuales Y cositas así Que hombre A lo mejor Pues claro Para el que no lo utiliza Pues no le parece un añadido Pero para el que Sufre por desgracia Algún tipo de problema visual Es la hostia ¿Sabéis? Entonces Hola Hola Bienvenido Es un juego Espera Es por Masterizada en PS4 Pero no dudo Que esta versión Puede darme Buenas sensaciones Sí bueno Eso lo he dicho Vamos Depende De cada uno Eso ya Lógicamente Un poco Lo que cada uno Buenamente Quiera Es tal cual No es otra cosa Sí pero el juego A ver Luce estupendamente Luce estupendamente Luce muy muy bien Y luego las sensaciones Al jugarlos Pues son muy parecidas Básicamente Es tal cual Quiero decir Sí que Tengo ganas de probar Un poco el tiroteo A ver que tal va el tiroteo Ahí está el culpable Este está echando esporas Aquí a tope Tengo ganas de ver Un poco el combate A ver que tal Con el Sobre todo Con el tema del mando Y Se ve algo No Nacional Certificate Miranda Archer Abogados Esto parece como Una especie de De Buffet Abogado Tranqui hombre Te ayudo yo Por Dios Una persona buena Una persona Majísimo Belanti Muchísimas gracias Si antes del DualSense Es como jugar con el DualSense No 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 Hostia Se nota una barbaridad Se nota una barbaridad Se nota muchísimo Se nota un montón Se nota solamente ya moviéndolos Tío Es una locura La resistencia Cuando Cuando Aprietas Cuando Coges el arma La resistencia del gatillo No no Es una locura Es una locura Es modo rendimiento Claro Es modo rendimiento Porque estamos jugando a 60 frames Es modo rendimiento Porque estamos a 60 frames Si fuera Modo fidelidad Estaríamos jugando a 30 Primero bajón de azúcar Bueno Sí A ver Somos gente de bien Joder Gente muy maja Muy agradable Tratando aquí De Hay gente que ha morido Hay gente que morirá Pero es la ley Del más fuerte Amigos Ese señor Ha tenido Un Bajón de azúcar De primera Richard ¿O vas a terminar? Pues no lo sé Alan No lo sé Depende un poco De mis sensaciones De momento estoy yendo Muy de Chile En plan Mirando un poco Pues eso Un poco las diferencias Y tal Pero es que lo tengo Muy de reciente Tío Es que lo juego Un montón de veces ¿Sabes? Y entonces Es que lo jugué Hace menos de un año Lo jugué De las sofás Entonces lo tengo Muy, muy, muy reciente Pero ahora estoy jugándolo Como muy de chill Más un poco en plan Bueno Fijándome en cositas Y un poco sensaciones Y tal Pero No lo sé Cuando terminemos Os comentaré Oye pues mira Sí O directamente Pues mira No ¿Sabes? A ver A ver De la De la Dios Tum, tum Tum, tum Tum, tum Menuda merendola Que se está pegando la peña aquí Se están pegando Una merendola aquí el personal Los visteis ahí A dos manos La versión de PC No tengo ni idea Bueno, la versión de PC todavía no salió Yo en mente tenía pensado jugar la versión de PC Ya os digo En mente tenía pensado jugar la versión de PC Os lo digo de verdad Era la que iba a jugar Pero bueno, al final luego apareció la oportunidad Y bueno, me calenté Y dije, venga La juego en Play 5 y tal Pero en principio iba Yo quería jugar la versión de PC Es que están gozándola Los oís Están gozándola, tío Muchísimas gracias, Carlos Me he agradecido Bueno, aquí creo que no hay nada más Cómo me gusta ir a... Así acabo todo el juego todo el día Con la espalda hecha polvo Hay dos carrillos, colega Madre mía No, esto está lleno Om, om Nada, nada Venga, algo vuestro Aquí creo que... No sé si hay algo aquí Vuestro permiso ¿Vale? ¿Aquí hay algo? No, creo que no No, porque no Nada, nada Venga, venga No antojen Están antojando, tío Antoje a esta peña, eh, tío ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? No antojéis Anda, no antojéis Estos están como... Están como los del meme Como de... Compaltan Compaltan Hombre, compaltan Compaltan Están como en plan Compaltan, tío Están en plan Compaltan Compaltan Por favor, compaltan Aquí hay un documento Vale, dice Eh, hermano Estuvimos muy cerca Estoy sentado en la muralla Sabiendo que nunca veré el interior Mientras esperábamos Que apareciera el contramandista Vivimos en un escuadrón De soldados acercándose Presos del pánico Nos colamos en este edificio Con la esperanza De escondernos de ellos Nadie se fijó en las esporas Hasta que fue demasiado tarde Estamos todos infectados Tenemos unas pocas horas Un día lo sumo Espero que venga el traficante Para que al menos Pueda hacerte llegar esta nota Dice Tendría que haberte hecho caso Y haber venido a la zona contigo Cuando tuve oportunidad Ahora es tarde Cuídate, Mark Gracias, Edwin Muchísimas gracias, amigo Bueno, ya sabéis cómo Natale y Beguiar Grupo legal El logista oficial de los zombies De las sofas Se me da bien A mí lo Infectados, eh Hablemos con propiedad Infectados Zombies no Infectados ¿Sabéis una de las zonas Que más me gustan A mí del juego, tío? La zona del hotel La zona del hotel La zona del hotel Me parece una pasada, tío El hotel es una virguería Lo muchísimo que mola, tío Esa zona, tío Esa especie de Mapa enorme De interior, tío Es súper guapo, tío La zona del hotel Cómo llegas allí Con lo del palé, tío Es tremendo, tío A mí me flipa muchísimo Esa parte Esa sección Ah, se ve súper guapo, eh, tío Este juego sale en PC Sí, va a salir en PC Sale... Lo que pasa es que Me parece que sale Para el año que viene, creo Pero sí, sí Sale en PC Sale en PC Sale en PC No, ahí tiene que verse Que es una locura La zona de... La zona de... Bueno, la zona Cualquier zona Porque en PC, imaginaos Con una gráfica ahí top Hostia, tío Tienes que verlo muy loco ¿Qué es esto, tío? Parece que una especie De calentador de agua O algo así Joder, qué locura, eh, tío Mirad cómo se ven las etiquetas, chaval Ya voy Hostia, qué loco, tío Joder, casi puedes leer Lo que ponen las etiquetas, tío Bueno, ya no puedo Bueno Hostia, qué loco, chaval Se echa de menos a Mordisquitos Pues nada, Mordisquitos Lo encontrarás en la misma zona Que siempre Ahí estará Estará allí El bueno de Mordisquitos Estará, pues nada Ahí estará Dando vueltas De forma Sin sentido Ahí Sin sentido, tío Ese bidón le ha caducado La revisión Sí, totalmente, tío ¿Se nota mucho? Se nota, se nota, Victoria Se nota, se nota Claro que se nota Claro que se nota Vale, ahora hay que salir por ahí Por esa sección Tengo ganas de tiroteo, tío Bueno, ponerme a pegar tiros aquí A ver qué tal Qué tal va el tema de las armas Mordisquitos Estarán en la segunda planta En la zona Pues mira, os digo yo Dónde están Mordisquitos Mordisquitos está Al lado de las puertas En la segunda planta Donde las estatuas Está allí En principio Parado Mirándolo de frente Está allí Y allí va a estar ahora mismo Hasta que entras tú Entras por una de las puertas Y te escucha Entonces se mueve Pero Mordisquitos está Ahora mismo Mirando al infinito Eternamente Nunca pensasteis eso Está ahí, tío Está ahí Viviendo Viviendo el momento, tío Viviendo el momento Está ahí el bueno De Mordisquitos, tío Patrullando Sí, sí Patrullando como un puñetero grande No le queda otra, tío ¿Qué le iba a quedar? Vale Se siente bastante alto Está ahí mirando Al infinito, tío Mirando al infinito Al infinito y más allá Por cierto Estuve viendo el otro día La de Esta La de La de Lightyear Y Hostia Y se montó Tanto pifos, tío Porque salen dos dibujos animados Dándose un beso, tío Madre mía Estamos jodidísimos de la cabeza Con la cantidad de problemas Que hay en el mundo, tío Y yo esperando ahí Que sea algo loquísimo Y luego salen dos Dibujos animados Dándose un beso, tío Y se monta la de Cristo bendito Madre mía, tío Qué jodido Estamos fatal del tanque, tío La gente poniendo los gritos en el cielo Por un par de dibujos animados Madre mía Estamos fatal Dispara Que por cierto No Bueno No la acabé de ver Sinceramente Me queda todavía No sé Como 15 minutos O algo así Me entró el sueño La dejé de ver Pero tengo que acabar de verla Yo Me estaba gustando Lo que pasa es que me entró el sueño Me entró el sueño De esto que te entra Que te apodera Y tal La veo otro día Y la dejé ahí Me quedan como 15 minutos O algo así Tengo que acabar de verla Pero me estaba molando Estaba guay Estaba chula Y además me mola mucho La voz del actor de doblaje Que no sé quién es La voz del actor de doblaje De De Bueno Del Capitán América Veo luz Caíste los brazos de Morfeo Hablando de Morfeo Tío Me gustó muchísimo La de ¿Cómo era? Sandman Joder que guapa La vi el otro día Bueno la vi el otro día No la vi en vacaciones Y me la vi en el día Me la vi en el día Me gustó muchísimo Sandman La historia de Morfeo Joder que guapa Muy muy chulo Tenía un rayazo así Muy guapo Me gustó muchísimo Yo la vi La vi del tirón Literalmente del tirón En un día Me comí los 11 episodios Estuve en plan droga Absolutamente Seriote Sí, sí Es un seriote Es un seriote A ver si se confirma La segunda temporada Ya hablaban que Netflix Que no las tenía Todas consigo Que no sabía Si iba a renovarla O no Tío Netflix Que o es la serie O que la peta Y lo vengan 8000 millones de personas O literalmente Le chupa un huevo Porque es así Netflix Tío Le da absolutamente Todo igual Terrans Que no bro Que ahora no Que no seas palizas Sí, claro Puedes hacerlo Que remedio te queda Vale No te flipas Pero Stranger Things Me gustó mucho Esta temporada De Stranger Things Normalmente Las otras Las otras Tres temporadas Me gustó Me gustó Sin más Tampoco me volvió loco Pero esta cuarta Temporada Sí que me flipó Me gustó muchísimo Mucho Terrans el intenso Sí, siempre es muy intenso Estás viendo La Casa de Dragón Sí, muy guay Los primeros dos episodios Muy guays Y hoy veré de noche Porque bueno Hoy me viene Mopo Entonces nada Cuando Cuando salga de Cuando vengamos De noche de pasear Me pondré a ver Los de El Señor de los Anillos Tío Que me parece que Lanzaban hoy Los dos primeros episodios Si no me equivoco Madre mía Friendo ratas Ahí ¿Qué es esta mierda? Rata Madre mía Rata Tío ¿Cuánto llevará Este guarro Sin cambiar el aceite? Por Dios Mira tío Madre mía Ni las limpia Ni las limpia ¿Para qué? Es que asco Tío Estoy imaginándome Freyendo una rata En esa puta mierda Y sin limpiar Tío Porque si lo limpias Bueno Te lo puedes comer Tío Vuelve la semana Que viene Pobrecillas Pobrecillas A ver Tranqui Bros Que os veo a todos Muy intensos Lo tocas Lo compras Te es Cuánto tiempo Ya nunca vienes de visita ¿Quién coño es? ¿Qué coño te importa? Si os fijáis Estuvimos Estuvimos a Estuvimos a La voz de Hugh Jackman Tío Estuvimos a A nada de esto Estuvimos a nada de esto A un poco más virulento Tío Un poco en plan Que el nivel de mortalidad Fuese un pelín más alto Y estuvimos a un pelo De esto Tío Madre mía ¿Quién es? Una antigua molestia No preguntas Estuvimos a A nada Amigos De acabar Comiendo ratas Tío ¿Sabes? ¿Qué pasa bro? Bueno La peña Yo no la veo muy agobiada Yo no la veo muy agobiada La peña está ahí Nada tío Tomando birras No la veo yo muy agobiada La peña Ahí hay un coleccionable Fuck this Dice Sistema de servicios de civiles General de la zona de cuarentena de Boston Para A la mierda Saludo Como civil capacitado físicamente Se le ordena participar en varias tareas relacionadas con el cuidado de la zona de cuarentena Dice Presentes en la oficina principal Ante Charles Bridge El 15 de diciembre a las 6 y media de la mañana Para que le destine a un puesto de gestión en las fuerzas armadas Si no se presenta en el lugar Fecha y hora indicada es esta orden Se le aplicará restricciones de racionamiento Y una posible pérdida de la residencia de la zona Traiga esta orden cuando se presente Aviso importante Si ha participado en alguna labor durante los últimos 6 meses Puede presentar prueba de la misma para posponer el servicio Si padece alguna enfermedad física o mental Que en su opinión le pida realizar el servicio Aporta un certificado médico donde se describa la misma Uy, soy muy vago Eh, cual A ver, algún tal Soy muy vago Soy una persona muy vaga No me gusta trabajar Soy una persona muy vaga Hombre, Marlén Vale, se busca por retenencia a los solucionarios a las Marlén Eh, descripción Edad 40 Edad cuarentena Bueno, vale, cuarentena Alturo no 70 Peso entre 56 y 61 kilos Constitución media Ocupación jornalera organizadora de la comunidad Cicatrices y marcas Cicatrices en el pecho justo debajo de la caravícula Color de pelo negro Ojos marrones Raza mulata Nacionalidad estadounidense Pesa una orden de búsqueda sobre la sospechosa por múltiples cargos Entre los que se incluyen terrorismo, asesinato Conspiración de asesinato Falsificación, soborno y robo Así como otros que derivan la organización y el liderazgo del grupo terrorista Conocido como los luciérnagas La sospechosa se considera armada y peligrosa en todo momento Está bien protegida y muchos la tienen en alta estima Por lo que es probable que los civiles se resistan a su detención o ejecución Si ven a esta persona, informen a la base de Freda Más cercana Toda información que lleva su captura será recompensada Saludos desde Nicaragua Saludos desde España Juan, un abrazo amigo Me recuerda un poco a Metro 2033 Sí, bueno, sí Al final ves un poco como nos enseña Pues te pone un poco en plan situación Sí, bueno, la humanidad está hecho una mierda La sociedad está completamente destruida Y vivimos como ratas, básicamente Va un poco por ahí el tema Va un poco por ahí Richard, están regalando el mafia clásico Cierto, Manuel Cierto, hermano Cierto Hace media hora Volvió al muelle Ahora está ahí Madre mía, me veo los ojos que tienen amigos Todo ojos, tío Que es cierto Buen apunte, compi Están regalando el mafia Es cierto El mafia original El mafia original Están Están Regalándolo en Steam Yo lo tengo Yo lo tengo El problema Es que no tiene Por defecto No sé si a lo mejor habrá algún parche Alguna cosita así Pero Por defecto Que yo sepa No se puede jugar con mando Allá vamos Allá vamos Al tiroteo Sí, sí Pues el primero Están regalándose Dejadnos pasar Maleante Pro No pienso irme de aquí Sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Maldita sea Paz Exactamente Muy bien Vamos Grande Yo al Puto amor A tope A tope Al tope Grande Muy bien Todos moridos Sí, han morido todos Gracias Carlos Muchas gracias amigo Muy agradecido ¿De dónde coño ha sacado A todos esos tipos? Otra cosa no Pero Robert Sabe firmar cheques en blanco Acabemos con esto Seguirá siendo muy útil El dinero Hola Richard Muy buen día Espero estés muy bien Qué bueno que estés jugando Mi juego favorito Jaja Saludos desde Chile Saludos desde España amigo Muchas gracias Eh Seguirá Seguirá funcionando El dinero como tal Moridos Moridos Diego Moridos 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 es peor que muertos Moridos es peor que muertos Espera Paso yo Paso yo Paso yo Paso yo Sube La mochila de lloro Es idéntica Es idéntica Es idéntica Es idéntica Tarjeta de razonamiento Sí, lo de la tarjeta de razonamiento Sí que hay como cupones Y movidas así Pero quiero decir que Si en algún momento Seguirá siendo útil O cero O la moneda como tal Habrá desaparecido Pero la mochila Sí es muy parecida A ratas 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 La merienda ¿Se podrá abrir ahora? No Estoy haciendo un montón de mierdas En plan de Que nunca me había pensado Y tal ¿Se podrá abrir esa puerta? No sé qué ¿Se podrá hacer? Es guay Vuelta al truque Pues sí Un par de ratas Y te lo haces Un par de ratas Y te lo haces Por aquí Joel 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 ¿Tendrá algún tipo de Tendrá algún tipo de En castellano ¿Qué sería Joel En castellano? ¿Qué sería Joel En castellano? Bueno hombre Ya está Tranqui bro Vas tú ahí Lo llevas tú ¿No? Dale Pues nada Espera que me muero Me voy yo Voy yo para allá Voy 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 Eres mío Eres mío La sensación Tío La sensación De joder Dios Este señor está Morido Tío Ojo eh La sensación más horrible Tío Que ahogarte Por detrás Tío Bueno O por delante Puedes hacerlo como quieras Pero Dios mío El pensar Hostia que me muero Tío ¿Sabes? Porque te da tiempo Pensarlo Te da tiempo A pensarlo En plan Hostia que me están Matando Tío ¿Sabes? Joder Creo que Joel No John a mí no me suena Lo de Joel Pero por eso os pregunto Porque yo no lo sé No sé si hay No sé si hay Quiero decir Sabéis Un nombre En castellano Que ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que sea Válido Yo no lo sé La verdad ¿Luciérganas? ¿Luciérganas? Joel en catalán Existe Sí En catalán Sí Pero quiero decir En castellano Él se está mirando ahí Espera que voy yo Por el otro lado José Luis ¿Tienes la lavadora puesta? No Tengo la secadora ahora Ah no No La lavadora Sí, sí Cierto Es la puñetera lavadora Es cierto Tengo la lavadora La misma puesta Es así ¿Qué hace el colega? ¿El colega está de espalda? O sea ¿Entro por aquí? En plan Yolo O sea Venga Venga Yolo Tope ¡Ey! Algo le cayó ahí Una llave Diez euros Diez euros Le cayó ahí Registremos la zona Vale A ver qué hay por aquí ¿Hay algo por aquí? No Creo que no Una Una Un Kit Kat ¿Cuánto valdría un Kit Kat en esta época? Cuatro ratas Cinco ratas O algo así Imitador de moridos Pues sí Se va muy bien lo de un imitador de moridos Mira Os voy a contar una cosa Si en un futuro me gustaría hacer algo Me molaría algún curso o alguna movida así doblaje o alguna historia así Me molaría Me gustaría O radio o algo así Me gustaría Algo de la voz Me molaría mucho hacerlo O sea Si tuviera tiempo Me gustaría Me gustaría Algo de dedicarme a algún rollo así Pero bueno A ver En plan Qué sé yo Sabes lo que os quiero decir ¿Qué os voy a contar? Ah Este estaba morido Abre ¿Tienes voz para doblar? No No sé si tengo voz para doblar Pero sí que me gustaría hacer algo La verdad Sí que me gustaría hacer algo ¿Podcast? Sí Sin ningún problema Claro que haría podcast No tendría ningún problema La verdad Sí Lo que pasa es que los podcast Yo creo que Tendría que prepararlo De alguna manera chula Y hacerlo guay No me No es que no me Me guste de cualquier manera ¿Sabes? Sí que me gustaría hacerlo De una forma un poco chula Ven aquí Ven aquí José Luis Venga Dale ahí Dale ahí Venga ahí A tope Una pistola aquí No hay nada Qué rata soy ¿Cómo No quiero gastarme una puñetera bala Soy el asco Tío Dios mío Qué asco Doy Ahí hay uno Voy a pillarlo por detrás Para ahorrarme Una puñetera bala Qué ascazo Doy Soy más mítico Creo que uno estaba arriba Me parece Uno creo que estaba ahí arriba Es que no los veo Hola Hello ¿Hay alguien aquí? Pues no sé No veo a nadie La verdad Creo que uno está arriba Creo Y si no puedes doblar la esquina Pues sí Doblar De doblador Como Como Ya es doblador Como vender Como vender Tío Como vender Que era doblador Tío Claro que sí Puñetero vender Tío Un grande Vale Hay uno ahí atrás Y hay otro ahí arriba Voy a ir hacia arriba Aquel está ahí Vamos a romperle Vamos a romperle el alma Hay uno ahí Creo que no hay nadie más Me parece A que me muevo Y a que la Cógelo 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 Pero cógelo Es un normal Pero ¿Por qué hiciste eso? ¿What? ¿Por qué hiciste eso? Golpeaste Bro Ojo que nos va a venir uno Por detrás Va a venir el mítico Que nos va a rodear Por aquí detrás Seguro No, no, no Que vengan ellos Tranqui, tranqui Que vengan ellos No tengo ninguna prisa Vale Se recargaba con R2 Vale Dos arriba Uf Lo que pasa es que estoy muy lejos Os digo No sé yo si voy a poder darle Joder Vale Franco tirador Estupendo Nada, nada Franco tirador Hombre Nada, nada Dame Espacio ¿Dónde está el otro? Está allí Dame metros Dame metros Eso es Yo el francotirador Claro que sí ¿Todo bien? Vale, todo bien No hombre, no ¿Para qué? Necesitamos a nadie más Hombre Necesitamos a nadie más Necesitamos a nadie más Hombre Vamos Tú y yo estamos ya sobrados Por Dios No necesitamos a nadie Oye, un ladrillo o algo Gente muerta Gente morida Gente morida Vale Pulsa Sí, bueno Pulsa Triángulo Para agarrar a un enemigo desprevenido Y para eliminar alguna daga silenciosa Hostia, cambiaron las dagas Tío Ahora son como tornillos afilados Tío ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Tío Cambiaron el diseño Hostia, qué curioso Porque antes era como una navaja ¿No? Era como una hoja Y ahora es como un tornillo Tío ¿O estoy equivocado? ¿O estoy equivocado? ¿No cambiaron el rollo? ¿El diseño? Yo creo que sí, ¿no? Sí lo cambiaron Sí, sí, sí Totalmente, tío Vale, no tengo nada ¿Por qué? Porque soy pobre Sí, sí Sí lo cambiaron Ahora es como Un tornillo Afilado ¿Sabes? Con una punta Es un tornillo Tornillo largo Afilado Y antes era como Como una hoja ¿Sabes? Como un Como un Como una hoja de Bueno, sí Como un pincho Básicamente Sí, sí, sí Qué curioso, tío Sí que se nota Además se nota un montonazo Se nota un montonazo Botellas No quiero botellas Es como Es más Eso Tornillo Es un tornillo Largo Es un tornillo Largo Es un tornillo Hecho Con una punta Quiero decir Con punta Afilado Esto que es pintura Tío Que es pintura Algo así Totalmente Fierto Totalmente Fierto Richard no quiere botellas Quiere ladrillos Quiero ladrillos Tío Pero es que no los encuentro Puedes matar O puedes rascar Eso es muy bueno Tío Puedes matar O puedes rascar Hostia Ibrahimovic Tío Se parece un montón A Ibrahimovic Qué hijo de Bitch Acabemos con esto Qué hijo de Bitch Qué hijo de Bitch Combato Sigilo Ten en cuenta Tus previsiones Al elegir Afrontarte a los enemigos Bueno Al principio Vamos a intentar Pues hombre Vamos a intentar A ver Yo soy muy como el meme Sabéis el meme De cómo empiezo El sigilo Y cómo lo termino Que es el típico meme De cómo empiezo El sigilo En los juegos Que sale un tío Ahí en la sombra Y tal Y luego Cómo lo termino Y sale un tío Con una ametralladora Yo soy igual Exactamente igual Exactamente igual Tío Exactamente igual Exactamente igual Soy así Tío Cómo empiezo El sigilo Y cómo lo termino Ojo Ojo Que mira aquel Que no tenía tiempo Para moverse ¿Sabes? Mira aquel Que no tenía tiempo Para moverse El hijo de perra Es que ese meme Es muy bueno Tío Ese meme Es buenísimo Tío Ese meme Es demasiado bueno Cuidado con las gaviotas No seas gaviota En el mar Eso 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 Ponte ahí a lo tuyo ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me está viendo? Me está viendo nadie Tío ¿Qué coño me dices? Ah Es aquel El que me ve Tú agárralo Y Dale ahí fuerte Hace la vuelta Hombre Rápido Por Dios Que nos pillan Joel Acaba pronto con él Tío Por favor Ah mira Si tenemos aquí otro Aquel 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 Tened cuidado Un compañero ha aparecido muerto Ha aparecido morido Un compañero Un puto cadáver Vaya hombre Joder Si hay aquí 80 ahora Se junta a Quito Cristo Vaya hombre Mira que no hay sitio Mira que no hay sitio Para Mira que no hay sitio Bra Me voy a ver el del final Brouter Quieres matarlo Joder Gracias Gracias Muchísimas gracias Por Dios Quieres matarlo Una hora Para matar a alguien Vale Creo que viene aquí Uno Haceos el rata Haceos el rata Hasta el rata Buena Nada Nada Tranqui Tranqui Ya está Nada No pasa nada Tú aguanta 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 ¿Qué haces Tess? ¿Qué haces Tess? Por Dios Quítate Richard francotirador De toda la vida Joel francotirador De toda la puta vida Dame 50 metros Y un arma Y tú estás ahí Bribón Que me la quieres hacer Me la quieres hacer La mítica La mítica Pero no Coge esto Coge eso Coge eso Coge eso Coge eso Coge eso Coge eso Mía Mételo para aquí Mételo aquí Y no los vea nadie Y ahora Todo bien Tess ¿Cómo lo ves? Hostia Se montó aquí la de Cristo bendito En un segundo Se montó la de Cristo bendito Aquí en un segundo Vale Tess está ahí Pues no sé En plan Yolo Vale Cogemos otro pincho Bueno Daga Vamos a hablar con propiedad Daga Hostia El Jonathan Colega Además los gráficos Hay algún cambio En las mecánicas Hay alguna cosita Pero Quiero decir No hay Hay algún cambio En la IA De los enemigos Hay algún cambio En cómo Utiliza el mismo sistema Para mejorar las armas Que en el 2 Pero básicamente El juego es el mismo Ahí está Ahí está Amigos Somos más de ladrillo Somos más de ladrillo Claro que sí Claro que sí Joder Somos de ladrillo Al primero que vea Le voy a tener un ladrillazo In the face Al primero que vea Me meten un ladrillazo En toda boca Que me parece que no hay nadie Me parece que ya no queda nadie Ahora Yo voy con el ladrillo en la mano Voy con el ladrillo en la mano Auténtica arma mortal Amigos Bala Eso es una mierda Bala Las armas Eso no lo quiere nadie Ladrillos 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 es Realmente es Es por lo que estamos aquí Yo no estoy por otra cosa Puñeteros ladrillos Amigos Yo tengo que meter un ladrillazo A alguien Nada más que lo vea Nada más que lo vea Voy a ir Me da igual que me maten Me da igual que me maten A Tess Me da igual que me maten A toda la familia Me da absolutamente igual Voy a tirar un ladrillo A la primera persona que vea Bueno Igual a la primera Primera no Pero a la segunda O algo así Andrés Muchísimas gracias amigo Gracias por esa donación Vale Dice ¿Qué narices hacemos con este tío? No me gusta que me vayan Dando órdenes por ahí No me gusta su coleta absurda Y lo que menos me gusta Es que aún no me ha pagado No se ha pagado Y eso sin mencionar Que los persiguen Son los más peligrosos de la ciudad ¿Qué crees que ocurrirá Cuando se enteren De que estamos involucrados? Bueno Que sea Robert El que cabree a todos Bueno Ibrahimovic Zlatan El bueno de Zlatan Es igual que Zlatan Ibrahimovic ¿Lo visteis tío? A ti te veo al bañil Al bañil Está muy guapo La verdad es que Esta zona está muy guapa Mirad que guapo El diseño este Del barco Hostia puta Menudos bujeros Que tiene aquí Pista ¿Qué es esto? Ah, abre la puerta Gran pista Gran pista Pista Abre la puerta Vale Fantástico tío Ha sido maravilloso Pista Abre la puerta Tonto del culo Vale No perdamos tiempo Vale Ya lo de la pista Ya tío Ya está Ya está Madre de Dios Voy con el ladrillo Voy con el ladrillo Bastias Tira el ladrillo No tenemos nada De que hablar Cojones Baja el arma Que os ten Está huyendo Corre Joel Corre el ladrillo Coge el ladrillo Espera, espera Va a sacar el arma Me parece que no puedo cogerla Como De ninguna forma Es muy guay Lo de Que tú Vas tan gorilao Y tal Corriendo detrás de él Y tal Y el tío da igual Porque no vas a cogerle La puta vida No vas a cogerle nunca A ver Ladrillo Se ha escapado Tío Y yo cogiendo El ladrillo Para intentar Tirarle Tío Espera Ladrillo Ahora Ladrillo Y se me escapó Delante De la ventana Delante De la ventana Tío Y yo sacando El ladrillo Para Tirar Las armas ¿Nos quieres decir Dónde están? Sí, claro Pero Es complicado ¿Vale? Mirad Vale Escuchadme Tengo que Oof Mierda Oof Mierda Para, para, para Para Deja de lloriquear ¿Decías algo? Las vendí ¿Cómo? No tenía mucha elección Tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho Si no hubieras intentado matarme Vamos No ha sido así Hostia, tío Estaría guay hacer una movida Tío Vale Nada Pasa que bueno Eso tendría que hacer rollo solo Pero me fliparía Joder ¿Quién tiene Nuestras armas? Dios Los luciérnagas La deuda era con ellos ¿Qué? Mirad Están casi todos muertos Podríamos Entrar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Venga A la mierda Con los luciérnagas Vamos a por ellos Tú no vas a ningún sitio ya Es una estúpida Bien ¿Y ahora qué? Vamos a por la mercantil ¿Cómo? No lo sé pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnagas No tendréis que irme Marlene Hostia Me parece muy Me parece muy increíble Eh El cambio Que le dieron A Tess En cambio Marlene Está como más raruna Pero Tess Me parece Estupendo El El Enfoque Que tiene Marlene Sí que está muy Muy cambiada No eran suyas Las quiero No es así Es una mierda Que no Pagué por estas armas Las quieres Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas Estamos hablando? Me importan una mierda Las cartillas Necesito sacar algo De la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabremos Que las tienes? Según dicen El ejército Os ha estado Borrando del mapa No te equivocas Os mostraré Las armas Debo irme ¿Qué me decís? Quiero ver Esas armas Que me molaría Yo con el ladillo Que yo Que a mí Lo que me molaría Tío Sería hacer Las opciones De Todas las muertes Tío ¿No ves que hay como Muertes Están como guionizadas Y tal Un poco como De The Space Hostia Me molaría Hacer como un vídeo O algo así Con todas las muertes De las sofas Estaría guapo Estaría guapo Como por ejemplo Lo del policía O Estaría guay Estaría guay Las muertes Con los enemigos Porque hay varias animaciones Todas las muertes De las sofas Estaría guapo Ese rollo Hostia Que asco Estos Que ascazo Por Dios Vale Pues nada Hacia arriba Se escuchaba No, no Ya lo sé People No puedo hacer nada No No puedo No puedo hacer nada Está Todo lo alto Que puede estar Yo no 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 se puede Amigos No Que es decir Ya lo comentaste Si hice todos los cambios Tratad a lo mejor Actualizar Puede que a lo mejor No sé No se me explica Que es decir No se me ocurra otra cosa El sonido está a tope No quiero decir No penséis que está abajo Lo tengo yo abajo No, no Está a tope No se puede subir Absolutamente nada Espera, espera Voy con el ladrillo Hostia Que susto Pensé que había perdido El ladrillo Por Dios Que sustazo Tío Por Dios Ladrillo Por favor Saca el ladrillo El puto ladrillo Todo el puto juego ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos Y planeando dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiado Intentan sacarnos Diría que lo han conseguido Joel Joel en la construcción Venga, Tess Entra, bonica Piezas 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 Más movidas No sé si puedo crear algo Todo el huevo Todo el huevo con el puñotero ladrillo Si tenéis algún problema Tratad a lo mejor Porque a lo mejor es que Tratad a actualizar la página Dadle a F5 O refrescar Lo que sea Porque a lo mejor hay algún problemilla No sé Por deciros algo Porque ahora en principio Tendría que escucharse Guay Vamos con el ladrillo ¿Verdad la serie? Sí, seguro Presumiendo el ladrillo Claro que sí Espera Llevo aquí el Que se me Joder Me mete el ladrillo en el bolsillo Tío Muy mal todo Cada cierta animación A los 10-15 segundos De meter el ladrillo en el bolsillo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Joel tiene que ir Todo el puñetero juego Con el ladrillo en la mano Tío ¿Cuándo sale la serie? En enero del 2023 Creo Hay gente malvada ¿El qué? ¿Los puentes? Aunque no sea tu estilo A ver qué tal A ver qué tal Bueno Yo soy como el meme Yo soy como el meme Hay que llegar a esa puerta Ahí señor Sí, vale Aquí había gente abajo también Además, me parece Sí Creo que había un grupo Arriba Sí, claro Es que Sí, vale No me acuerdo Evil Richard Además de ladrillo Esto no recuerda mucho Devil Within ¿Eh? Porque el tema de El gameplay y tal Yo siempre se me pareció mucho A Devil Within, tío Vale Vale Uno Nada Uno está ahí No sé dónde está Hay aquí gente No tengo ni puñetaria De dónde están Ah, claro Hay aquí uno Este señor Y hay otro Y este de aquí ¿Qué hace? Y este está aquí Creo que Creo que lo hacían uno Creo que lo hacían uno y otro No me acuerdo muy bien Cómo era la movida Creo que se ocupaban uno Sí Creo que ya se ocupaba de uno Ya me ocupaba de otro Algo así Eso espero Sí Menos mal Joder De verdad, tío Es increíble Dios, qué bien lo hago Tío ¿Eh? ¿Ladrillo? Ah, no Sí, ladrillo Bueno, estoy lleno Estaba yo nervioso ya Con la movida Dios, tío ¿Qué pasa, tío? Me dejó un ladrillo Se me da de puta madre, macho Sube figuras Haciendo la movida, tío Vale Tened cuidado Que tengan cuidado ellos Que voy con un ladrillo, tío Que tengan ellos cuidado Que tenga yo cuidado Que tengan ellos Meto un ladrillazo In the face No hago eso Que me angustia verte ¿Por qué, joder? ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Bitch Vale Ahí hay uno ¿Ese se mueve? Creo que No sé Voy a ir a por él Voy a ir a por él Ahí va Un poco de tiroteo Joder Venga, vamos, Joel Corre, corre Corre, Joel Palazo en toda la espalda, hombre Palazo en toda la espalda Joel francotirador Vaya grande Doblador de persona estrangulada Oye, pues veo futuro ahí, ¿eh? Os digo, ¿eh? ¡Bum, bitch! Cuidao Cuidao Vale, fallecido Seis balas Necesito balas, ¿eh? Voy a ver a ver otro A ver si podemos darle desde lejos Este que está aquí arronchado Cuidado ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale, estupendo Matado Morido Menudo palazo Que se llevó el otro por la espalda, ¿eh? ¡Trash! Con el palo, tío ¿Ladrillo ¿Ladrillo? Hostia, qué susto Madre de Dios Pensé que no tenía ladrillos Por favor Nos dijo Intenta hacerlo en sigilo No creo que no Creo que no Creo que no Creo que no va a ir por ahí No, no, creo que no El sigilo Me da presión Me da presión el sigilo ¡No! 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 ¡Mierda! Voy a tener que coger una botella, tío He tirado el ladrillo Sin darme cuenta, tío ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto, por Dios! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Por favor! ¡Qué susto! Carlos, muchísimas gracias, compil ¡Qué susto! ¡Por Dios! ¡Qué Dios! ¡Qué mal rato acaba de pasar! Vale, creo que no queda nadie más Creo que se comieron todos unos tiracos Bueno, no sé si había uno Sí, sí, bueno Estaban ya todos ya No, por Dios, no No, qué susto con lo del Qué susto con lo del Lo del ladrillo, tío Creo que uno tenía algo, ¿no? Una chapa o algo así, me parece Ah, ¿no? No, no tienen nada Pensé que uno tenía Una especie de coleccionable o algo así Pero no, no tienen nada F por el ladrillo, sí Pero bueno, a ver Siempre aparece más, hombre Hay veces que por desgracia Vamos a tener que coger una botella Que me da cosa Pero nada, nada Seguramente La botella nos quita puntos de vida, tío En cambio El ladrillo nos pone El ladrillo nos pone fuertes Nos pone bravidos Nos pone bravidos A ver qué tal se ve el agua Y esto, tío Se ve muy guay, la verdad Las botellas son mejores Hugo, te estás comiendo Te estás jugando el van ¿Dónde vamos, Marlene? Te estás jugando el van, Hugo El que avisa no es traidor, ¿eh? Por aquí Por favor Eso de las botellas son mejores No digas No vayas por ahí Porque baneamos, ¿eh? Baneamos Hugo, te estás ganando el van, ¿eh? Por favor No me digas esas cosas, ¿eh? Por Dios ¿Estás bien? Hostia, tío Jugué el juego 14 veces Y no me acuerdo dónde voy ahora, tío Os lo digo, ¿eh? El nivel es absolutamente lamentable Muy bien ¿Cuándo podremos conseguir... Te lo mostraré Bueno, aquí es ahora cuando... Sí, ahora es cuando presentan a Ellie Ahora les presentan a Ellie Sí, sí Es que estaba ahora de hostia, tío ¿Y ahora dónde vamos? Ahora es cuando le presenta... Nos presenta a Ellie, sí Lo que necesites ¡Oh, Dios! Llega Ellie con la navaja Y bla... Bla... No es de los nuestros Mierda ¿Qué ha pasado? Tranquila, tienes solución He conseguido ayuda Pero no puedo ir contigo Pues yo me quedo Ellie No vamos a tener otra oportunidad ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas Os encontrarán en el Capitolio Eso no queda muy cerca Sois capaces Entregarla, volved Y las armas son vuestras El doble de lo que me vendió Robert Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento No vamos a sacar nada Hasta que las veamos Sígueme Podrás verificar las armas Y a mí me curarán Pero ella no va a cruzar A esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide ¡Eli! ¿De qué los conoces? Hola Me alegro, Víctor Espero que fuera todo bien, amigo Un abrazo muy fuerte Muchas gracias Mira Llévala al túnel del norte Y esperadme ahí Solo es mercancía, Joel Basta de chacha Todo irá bien Ve con él No tardes Y tú No te alejes Se le nota Muchísimo Muchísimo El cambio, tío Recuerda muchísimo A la Eli De The Last of Us 2 El cambio es evidente Súper evidente Se nota muchísimo Oye, igual teníamos que grabar Y tal Vamos aquí Vamos aquí Bueno, hay partidas Hay todo guardado y tal Pero Igual había Era guay guardar 14 veces Porque me gusta a mí guardar Bueno, me dejáis un segundito Y me tengo un cafelito